Bueno, Javier Aguirre atraviesa un momento difícil en España. Según Paco García Caridad, de Radio Marca, o de Radio Marca, el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con Juan de Ramos para que dirija al equipo la próxima temporada. Juan de Ramos viene a dejar al Tottenham, en inglés, en los últimos sitios. El actual técnico Javier Aguirre se encuentra en una situación muy delicada y ha escuchado silbidos constantes en el campo del Vicente Calderón, los últimos frente al Origuela, en el partido de vuelta de los 16 años de final de la Copa del Rey en España. El acuerdo de Juan de no sería con carácter inmediato, sino de cara a la próxima campaña. Eso es un rumor. Escuchemos al presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que ya saben, cuando los presidentes de clubes hablan, después ejecutan. Escuchemos. Aguirre lo que tiene que hacer es tener suerte en los próximos partidos, también es verdad que la suerte tiene que buscarla. La verdad es que cuando se juega mal, pues la gente protesta y me parece lógico, ¿no? Yo creo que el entrenamiento es terribioso, lo que pasa es que cuando tienes una racha de partidos que no te salen bien, pues enseguida pues vienen o suenan las alarmas, pero aquí no hay alarma de despidos, no hay alarma de ceses y no hay alarma de nada, nada más que llamar al juego. Bueno, lo que dice Cerezo, partidos jugados con el Atlético de Madrid esta temporada. 10 en la Liga, 6 en la Champions, 2 en la Copa del Rey. Como leído, en la Liga 4-2-4, en la Champions donde mejor está 3-2-1 y en la Copa del Rey pasó a la siguiente fase, eliminando a Norigüel. La competencia está en el séptimo lugar, está lejos, muy lejos del Barcelona. Goles a favor de 19, en contra de 7, en contra de 16. En fin, está mejor en la Champions donde es líder contra el Liverpool, que es un histórico de la Champions. Lo que pasa es que el Barcelona está jugando como, bueno, está jugando maravillosamente bien al fútbol, como el Dream Team, ¿te acuerdas de Johan Cruyff? Sí. Así está jugando el Barcelona. Sí, la verdad muy bien, con Pep Guardiola y bueno, o sea, Atlético de Madrid, yo creo que en la Liga, de acuerdo a la inversión del equipo, sí se ha quedado corto. Sí. Ha tenido en algunos casos mala suerte, porque la derrota frente al Madrid no merecía perder. Y la goleada frente al Barça. Pero la goleada frente al Barça. El Madrid, el Madrid atraviesa un momento también muy complicado, acaba de perder frente al Real Irún. Y sin jugar bien la Copa del Rey. Hoy veía que Schuster, que Schuster también está en la cuerda. A Schuster le han dicho que o le gana el Valladolid o se va a su casa. Y además hay problemas en el vestuario. Y es el campeón. Y es el campeón, doble campeón de España. Pero el problema del Madrid es la Champions. Y les duele mucho que el Barcelona se le hace en España. Le pegó a la Juventus. No, entre el Barcelona y el Real hay dos puntos de ventaja. Ahora, después del resultado, en la visita a Osasuna, que si bien es cierto es un equipo chico, que venía abajo, que en algún momento lo tuvo muy bien Aguirre. Ese partido de 0-0, le habló a un tipo, digo, la verdad hasta insultando al Vasco, hablando de mezquindad, diciendo que era un chico y de cobarde. Digo, yo creo que exageró. Exageró. Yo tampoco pienso que Javier plantea un partido nada más para no perderlo. Si alguien conoce a los Osasuna es Javier. Pero a veces tú planteas un partido para ganarlo. No por el hecho de que jueguen juntos Agüero y Forlán, ya con eso vas a jugar ofensivo siempre. El de los Osasuna, llegó José Antonio Camacho a salvarlo y no ha ganado un solo partido. El Camacho tiene experiencia como entrenador. Bueno, Aguirre va muy bien en la Champions, va de líder en su grupo. Bueno. Bueno, tenía a Liverpool 1-0 en ventaja y el árbitro le regaló un penal. Ya se les olvidó lo que hizo en el campo de Anfield, que jugó un gran partido frente a Liverpool. Y Gerard se tuvo que tirar un clavado para... Sí, es porque le dieron un penalti. Es otra. Ahí, por ejemplo, lo afectó el árbitro. El árbitro, claro. Porque con ese resultado ya estaría en la cinta. Pero en la liga sí se ha quedado corto. Yo creo que conociendo a Aguirre, conociendo su carácter, lo van a sacar adelante los jugadores y él mismo. Ahora, Juan de Ramos, que es al final del año, hay que ver cómo termina el año. Porque si Aguirre termina bien, avanza en la Champions. Bueno, te imaginas que fuera campeón de la Champions, pero es que va a entrar Juan de Ramos. Lo que pasa es que como queda libre Juan de Ramos, queda libre Simeone, que fue gran figura del Atlético de Madrid. Así es. Los sopilotes empiezan a volar sobre la cabeza de Javier Aguirre. Y eso es terrible. Pero eso no fue muy claro. Pero eso no fue muy claro. Eso fue el indicativo de que a lo mejor si está ya... Claro. Si ligas tres partidos, un derrota, te vas a sacar. En ese equipo es casi imposible durar dos años. Y Aguirre ya lleva dos años y un poco más. Y los antecedentes han sido... Este equipo cambia de técnico, como cambiar... Sí, negativo. Es muy difícil. Es muy difícil. Es un equipo como Tecos aquí que quita la técnica. Son ligas muy competitivas. Allá no hay de que pierdes tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, doce partidos y sigues dirigiendo. Y vas a calificar. Allá no hay de que vas a hacer cuadritos. Allá te exigen de inmediato resultados. Te sacan el pañuelo en la plaza o en el campo y te echan del saldo. Y la gente reacciona rápido ahí también. La reacciona es muy dura y la prensa dura. Bueno, Huerta es decentísimo junto a...